Cuando ya se aproxime el momento Del sonar la trompeta final Todas las gentes verán las señales Que nos afirma pues no tardará El rey de reyes como lo ha prometido Están las puertas muy pronto vendrán Escucharán rumores de guerras También los reinos se levantarán Y las naciones contra naciones Habrán discordias y guerras por doquier Pero cosas peores llegarán Todo esto es principio de dolores Pero yo confiado estaré En mi Jesús Él me levantará Allá en el cielo Yo me voy a gozar Con Jesucristo El cielo yo moraré Allá no habrá Tristezas ni angustias Porque mi Cristo Enfugará mi llanto Las profecías ya se están cumpliendo No queda duda de su palabra fiel Por todo el mundo Por todo el mundo se escuchan los lamentos Pestes y hambres cada día más y más Día tras día su palabra se cumple Como lo dijo Jesús de Nazaret Pero yo confiado estaré En mi Jesús Él me levantará Allá en el cielo Yo me voy a gozar Con Jesucristo El cielo yo moraré Allá no habrá Tristezas ni angustias Porque mi Cristo Enfugará mi llanto Con Jesucristo